Solo quedan 5 minas Si, porque estoy rodeándose Van a B, van a B 2 A B, 3 A B Vuelta, ya está Vamos, detrás Van a B, 2 A B Oigan, que no la última se van a quedar en el mar Llega munición pesada Zona B, perdida Ventaja ganada No, no, no Munición pesada disponible Nos vienen por todos lados aquí, eh No sé ni dónde estoy, en B En la esquina, en la esquina Joder, tío Venga, ahí estoy defendiendo Tengo una puta Te estoy cubriendo desde arriba Zona, sí, sí No, fíjame, les voy a meter una última y se van a cagar Vale, para allá No, 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 no Yo estoy campeando, todo padre aquí Oye, lo de los orbes de luz Al usar el ulti, ¿qué coño significa, tío? Que al hacer ulti es alto, tío ¿El qué? ¿Cómo? Cuando se caen a ulti, cuanto más enemigos le da, más orbes de luz hace Y con los orbes de luz puede volver a generar el ulti más rápido Ah, vale, para regenerar y tal Eh, vengan a C, que van a venir aquí ahora, eh Hay montones en C, eh Voy para allá Venga, hombre Vale, vale, vale Vale, vale Acabo de matar a uno Y atrás hay otro Vengan, vengan, tenemos 3.000 de ventaja ¿Dónde coño está? Para allá No viene a ver, no viene a ver No viene a ver Hostia, tío Vale Vale Hay uno por aquí cerca Ah, vale, encima del techo Sí, sí, sí Hostia, están bajando por el otro lado Está ahí, está ahí, de mocarguillo Voy a intentar capturar a A, que tengo Que tengo el ulti A ver, venga, dos ahí Pum, venga, bueno Para ¿Y hasta allá? Sí, ¿no? Este sí estuvo bien, joder He matado a uno de los fracos tirados No, 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 no he hecho de más Profesional De la cara es cuando nos dan 5 o 6 caches de equipamiento Por favor No, 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 no No, 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 no Y yo con este imán, ¿qué andas? Tira ¿Qué haces de pistola blanca, tío? 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 No, no he hecho agua aquí El mañana a jugaré todavía Escuchame, acojonate Hasta luego, tío Bueno Escuches, lo de la misión requiere que vayamos con el estandarte Con el emblema y con los saddles del estandarte de hierro equipado Para que cu... Provento Tenemos que llevar equipados ¿Y qué cosas tenemos que tener equipadas? No sé, tirar para la torre porque nos piden llevar tres cosas del estandarte ¿Sabes, Cel? Eh, no tengo ni idea, tío Mándanos para la torre, tío Vale, vale Mira, te lo digo yo Te lo pone por aquí a ver o lo leo Ahí estoy Derecho de hierro que es el más fácil que ganar tres batallas Requiere que llevemos la clase, el emblema y los shaders del estandarte de hierro Por ejemplo, eh, yo es la más fácil A ver si ahora me dejas seguir leyendo Para la otra, tal, tal, tal Matar a los guardianes con cuerpo a cuerpo ¿Tienen a alguien por ahí de sobre para poder... O sea, nos faltan dos ahora mismo, ¿no? Bueno, a la mala vez que nos falten dos, no meten a otros dos Tampoco tengo ya... No, pero si tienen a alguien por ahí Yo creo ya no Pero tengo que invitarlo yo Ahora ve A ver, tenemos que ir a hablar entonces con el tío este de aquí de atrás, ¿no? Se supone, tío O sea, a mí lo que me extraña es que nos piden cosas, tío A ver Dicen algo de shader, que son los colores de la armadura Y... emblemas Emblemas hay aquí Pero dice nivel de estandarte de hierro uno O sea, no puedes comprarlo Y estamos al cero Ah, mira, no falta nada, tío Estamos a 75 de 100 Hostia, tío ¿Cómo que 75? Ah, y estoy a 50 de 100, sí El emblema sí que no lo podemos poner Ah, no Armadura de titán, tío Pero de nivel 20, tío La armadura, sí El cinto, ¿no? Armadura de nivel 20 Igual que el arma ¿Habéis visto la arma que vende? Sí Sí Pues será solo el emblema Vamos a intentar subir a nivel 1 de estandarte de hierro Será haciendo partida, tío Sí, nos faltará una partidita seguramente Vamos, y estoy a 50 Yo tengo 75 La armadura de los tabarinos Es la hostia Con los lobos ahí no Si, si, la armadura está muy chula Pero ¿Tú has visto el nivel? Dice Gana 3 partidas De estandarte de hierro Con la clase El emblema Y los Sard De estandarte de hierro Y los Sardes no puedes, ¿no? Porque también son de nivel 20 O sea, ¿esto qué pollada es, tío? A ver, esa ya damos por hecho Más que nada Porque nos pide ponernos un Sardes Yo la única que se puede Es la de derrotar 20 Con un ataque cuerpo a cuerpo Es la que tengo yo Sí, es la única que tengo yo Más o menos 2 de 10, tío Derrota 10 guardianes sin morir Mientras compiten Derrota 10 guardianes sin morir Coño 2 de 10 Tengo 2 de 10 Yo he matado 10 seguidas No me lo creo Si este ha sido Una de las peores partidas de mi vida Tengo una partida de estandarte Y yo la reputación más alta Incompleto Derrota 20 guardianes Con un ataque cuerpo a cuerpo Omojiste matar a 20 De donde tiene caza Yo llevo 4 ya de esas O sea, es Es muy jodido, tío Sacar cero O sea, la última Habéis visto la última Derrotar a 30 Con las metralladoras Contigo a la cabeza Es el 15 15 rachas con la metralladora Mientras compiten en el torneo Racha de 15, mi niño Yo no sé Qué coño Fuma esta peña, tío Pero el que consiga hacer esto Y en el tiempo De la meta Qué coño En 2 horas Es que son 2 horas Es que ahora mismo se acaba Hay que estar Motivado A ver Salimos o qué Yo estoy saliendo ya No sé ni qué niveles Porque ni lo pone, tío Es que está en negro Si tenéis amigos Los invitáis Yo tengo uno por aquí Espera, a ver ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos tienes tú? Ah, vale Espérate Invitar Aquí A ver Si es que, tío Los enemigos no pueden tener Tanto equipo O sea, a mí nada más Que me falta el casco verde Escucha, terminal Tú que entiendes ¿Cómo es posible Que tú siendo hechicero Tenga 150 de defensa? Que viene a ser más o menos Lo que consigo yo también Si lo consigo todo No sé, supone que yo soy tanqué, tío Y que tengo más defensa que vosotros Ah, te lo digo Yo es que tengo Todos los equipos Subidos al máximo O sea, tengo El casco verde Tengo guante verde Todo verde Y luego en En la defensa de O sea, en las habilidades de algunas Tengo que me potencie la defensa A Si lo de eso no me he mirado, tío Voy a mirarlo, a ver Espera, a ver Se mete este hombre Un delito para tenerla al máximo Que se supone Que aparte de la defensa Tengo armadura Este hombre no entra ¿La doy a iniciar o qué? Yo tengo 150 de defensa Y me falta un dedo Para tener la armadura al máximo Inicio Va, la doy a iniciar Inicio sí o no Inicio sí o no Inicio sí o no Ah, sí Vale, señor Total no para las armaduras de PVP de nivel 20 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 No sería la primera beta La que lo hacen, eh A ver A mí es que hay una cosa que no me cuadra, tío La recompensa por participar Pone que dan equipamiento de visión De reputación del estado de hierro El mierda este de hierro Estamos consiguiendo la reputación Pero el equipo no lo vea Y dicen que aquí no va a ganar equipación El equipo no ha creado Al final del mapa Pero claro Sí, pues vamos Nos están dando una pedazo de chuta blanca De la hostia Si no es el equipo Es que vi en la IRC Que si alguien se quería unir a la escuadra y tal Esperate, ¿nos acaban de meter en una partida ya iniciada o qué? Sí Ja, qué guay, ¿no? Se ve que le acaban de empezar y se ha grabado varias Escucha, ya sabéis Vienen para C Vienen para C Sí, para C vienen Vienen para C Vienen para C Buffy, nos están entrando por todos lados, eh Por el tello y eso Ahí arriba Ahí arriba en el tello Vale 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 Baja, te lo bajamos Te lo amplía Eso sí Yo voy Mira el aquí Arriba, arriba Ahí arriba hay uno muy hecho polvo, eh Ventaja ganada ¿Quién? ¿Quién? He lanzado por todo el tiempo ¿Que es culpada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es? Cargamos al cubano Es verdad, pues está en el otro equipo, tío, es verdad Pu, chaguetero Yo no me cambio, ¿eh? Nada, hombre, ya no soy tío Bueno, vienen para C... Pff, yo estoy yendo para A, pero no sé ni qué estoy haciendo en realidad. La cauta acaba de recibir un pilletazo. Oye, tampoco estamos tan separados de puntos, ¿eh? Pues igual no hemos empezado a acabar aquí, está nada más. Nos estamos recuperando de unos taxitos. Munición pesada disponible. A ver, eh... B, ¿no? Yo estoy yendo a la vez. Hostia, me cago en la puta. Mucho con la pared. Mira, nos vienen por aquí, ¿eh? Mira, aquí hay al fondo y uno. Ya está ya. ¡Ey, ahí, ahí! ¡Pues la escelera, pues la escelera! Vale. Codazo en la cara, codazo en la cara, sí. Mira, mira. ¡Ahí! Sí. Tía, eso vale. Bueno, no se me ha cortado, tío. Me ha cortado el mano, no se me ha cortado tu madre. No se te va aquí. Con cariño, no se me ha cortado. Mi madre, la doble baja más que me voy a pegar, y me corto el rey a otro, mira que estamos ganando. Que se va a generar por el rey, que se va a generar por el rey, que se va a generar por el rey. ¡Lol! Están capturándose, eh. Vale. Vale. Lo has matado después de morir, eso. Fíjate, hasta después de morir soy peligroso. Ahí vamos. Allah. Lo he puesto chungo y me malta un triplete. Ahí, ahí, en la esquina de derecha, tío. Pucho, loco, muy malo. muy mal eso te quedan 11 más para conseguir la raya de 15 que te pedí lo vamos a ver ¿no? voy a apoyarle aquí ¡aquí! tengo ulti van a ver por lo que parece que se esperan a que se meten todos en B para usar el ulti ahí dentro ¡pum! ya esta hostia tu bueno, bueno tío que estábamos perdiendo estamos perdiendo ¿sabes? se había hecho un arrest del titán ¡ah mierda! vienen 3 por... ¡ah B! por la entrada Zona B perdida Zona B perdida me cago en las ventanitas hijo de los huevos por detrás tío de la orden por detrás Zona C perdida Guará aipa guarapu aquí está Ale venga Ale ah mierda venga venga a B quien está atletado de gente ¡húf! Sí Hay mucha gente El puto Alex Nos están remontando a base de bien Estoy capturando B Escucha las encuestas Todo el mundo se iba a hacer Y al final hay más titanes que Cugarachas Pues sí Vienen por las caderas Dejadle Yo lo Ah no pues no No dejadle Me acabo de comer un ulti ahí en toda la cara Están en sed ahora Qué mierda Toma triple muerte Ah bueno doble O triple no sé Vale Vale C y B capturado Vale ¿Quién coño me está disparando tío en C? Alex me había soltado una dragada Joder, no puedo hacer nada tío, estoy recargando Estaban bajando a C ahora por el techo Por la parte de arriba Está capturándose Aplástalos, mándanos a su casa llorando Aplástalos, mándanos a su casa llorando Aplástalos, mándanos a su casa llorando Está capturándose Venga, venga, una muerte más y ya está Ya está, ya Ya está Ya está Última muerte con mi ulti tío Jajaja El aire Aún ha matado a otro lado Ah, mira a mí Jajaja Una hostia nos mata, te ve Bueno, una hostia nos borra todo el equipo, o sea Nos borra el personaje Jajajaja Pues nada señores Y ahora sí que voy a parar un ratillo Pues sí, porque para lo que hay que conseguir Nos han vendido aquí Un poquito más bestia, pero nada tío Tenemos que estar horas y horas Venga, bueno Venga, bueno Venga, bueno A ver si mañana estamos atrás Sí, sí, sí A ver Aquí Ahora Con evaluation S Con 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 kleinen Gracias por ver el video.